Este es un avance informativo del Mundo TV, en su gira de proceditismo por la zona norte en los municipios de Álamo, Poza Rica y Papantla, Veracruz, Héctor Yunes Landa sigue en busca de su postulación como candidato prista a la gobernatura de Veracruz. En su mensaje dio a conocer que son cinco partidos que se suman para apoyar su proyecto, que de llegar respetará sus compromisos personales en bien de Veracruz, considerando esta gira de extraordinaria. Para Mundo TV, Jorge Hernández.